¡Aplausos! ¡Aplausos! Pero, ¿cómo es posible? ¿No se vio? No se vio. Vamos a repetirlo otra vez. Pero no. Vamos a repetirlo. Porque nosotros queremos hacer una sátira este señor. Vamos, una sátira. Pues sí, señor. Ese es Raúl Grisanti y ese... Me regalé un fotico para... Una foto para... Usted sabe que yo estoy trabajando, ¿verdad? Sí, pero... Una foto, una foto. Permítame el teléfono. Usted no tiene que venir a molestarme a mí. ¡Ay! ¡Ay! Yo... Eso es malo produciendo. Señores, miren. Se ve lindísimo. Me dicen que está chulísimo. Mírenlo por detrás. Qué chulo se ve. Bueno. Pues déjame darle las gracias a mi querido... Lápiz. Gracias. Por fin me regaló algo. A mi querido Abelino, de verdad. Gracias por sus regalos. Muy bonito. Eso es parte de las cosas que le está trayendo. Muchas gracias. No hay para ustedes. Pero a ustedes les queda feísimo eso. Señores, este año comenzamos con el néctar de pera. Desde el monte, de la gente, de mi familia, tu familia, la familia del sabor, Mejía y Arcalá. Una vez más, muchísimas gracias por el apoyo incondicional para Así es Raúl Grisanti TV. Ese programa es de todos ustedes. Dígase que sí, porque es así. Y dije que este año iba a hablar más Grisanti que los Mena. Los Mena y mi familia hablan muy rápido, no se entienden. A veces yo vi el programa y yo mismo decía en mi casa, qué carajo dije porque no sabía lo que decía. Así es que ya lo saben. Espera. Espera. A ver, espera. ¿Cuánto? Doctora Francis Bay, psiquiatra, desde nosotros para ustedes. Con el tema, con el tema, oye bien, cómo planificar metas realizables. Doctora, yo dije ahorita cuando comenzaba que eso es mentira, que eso no iba a suceder. ¿Cómo está usted, doctora? Bien, gracias a Dios. La veo muy risueña, muy en pro de un éxito total en 2023. ¿Por qué la gente dice, este 2023? ¿Y qué pasó en el 22? ¿Qué pasó en el 21? Entonces, en el 23 dice, este 2024. ¿A qué se debe estar? Y yo, me encanta la carita. Ella tiene la carita hoy como, oye, Raúl, que te voy a dar todas esas explicaciones. Pues dígamelo. Mira, es que... Le queda muy bonito ese color, eh. Gracias, gracias. Eso es un color limoncillo por dentro. Sí, pero nosotros llamamos coral. ¿Cómo? Coral, color coral. Ah, pero muy bonito. Sí, que entre rojo y mamén. Bien. Espérese, doctora, que la gente cree que va bien. Aquí estoy ahora. Ahora la vemos. Ok. Dígame. Bueno, precisamente es porque cuando nosotros pasamos un año, lo que nos detenemos a analizar qué pasó el año pasado, qué cosas no conseguiste y qué cosas tú deseas conseguir. Entonces, tú haces una revisión y tú dices en qué fallé y aquí me pongo como pie de apoyo para entonces subir a ese escalón de lo que yo necesito o de lo que yo quiero realizar. ¿Por ese pie de apoyo como que se queda todos los años atrás? Es que si tú no te enfocas como ser humano en cumplir y darle persistencia a eso que tú desees, tú no lo vas a lograr. Si tú no te esfuerzas por tú hacer tus programas, por tú venir de Miami, por tú coger tu vuelo, por tú sentarte con Marlon y hacer una programación, tú no lo vas a realizar. No podemos inventar otra palabra para todos esos tipos, esos idiotas que dicen que se van a enfocar y nunca se enfocan. Convocarle con otra palabra. No, lo que tú tienes que hacer es ponerte en eso y accionar en eso. Ponte para ti. Ponte para ti, exacto. Es como yo digo, este año es para mí. Exacto. Los otros años yo he estado para mis pacientes, no que no voy a estar para ellos, pero este año yo estoy para mí. Y este año es que yo quiero realizar para mí cosas personales, metas personales mías. ¿Cuáles son? ¡Ay, papá! ¿Supiste? Ella sonrió. ¿Supiste? No, no, no lo sabía ahora. Salud, salud por sus metas, doctora. Claro. Por la gente de Virginia Arcalá y con pera. Claro. Pero muy bueno, no lo voy a dar a nadie. Claro, está frío, está frío. Doctora, aquí no hay que vender. Cuatro millones, pero no importa, mire. Ese otro que le teníamos usted. Sí. Señores, subimos tres millones, novecientos y pico. Ajá. La audiencia de nosotros. Eso va. En televisión abierta. Sin contar que el programa especial de Navidad subía 412 mil hogares. Tanto en la República Americana como en el mundo. Toda la gente que lo ve por las cosas. Así que vamos a felicitar a nuestro equipo, de verdad, y a nuestro canal, Canal 25. Entonces. O sea, ya cuando yo voy a los sitios, doctora, me conoce y me pide fotos. Pero que yo te conozco desde chiquita. Ay, lo dañó. No, que éramos pequeños los dos. Ahora lo arregló. Dígame, doctora. Bueno. Entonces, ¿qué pasa? No, 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 no. No me brinque. Ajá. No se me vaya de ahí. Claro, no. Yo tengo... ¿Puedes compartirla, doctora? Yo le voy a hacer una pregunta. Con todo el profesor. A ti lo va a dirigir. Ok. En la parte profesional, ¿cuál es su meta? Bueno, en la parte profesional, yo quiero realizar cosas específicamente, no en un beneficio económico mío. Ajá, ajá, ajá. Sino en un... Siempre el beneficio económico viene, pero yo quiero hacerla en un beneficio nacional. Es dejar un legado. Es dejarle... No, 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 no. Sí. Un prontuario, pero no... Dejar, no, porque tú no me vas a morir. No. Si se muere, no le hablo más nunca. No, claro que no, jamás me podrías hablar si me voy. Pero en realidad es comenzar a hacer una base de lo que es la salud mental, de la concientización del ser humano que debe de saber que salud mental es algo que necesitamos todo para vivir y disfrutar la vida. Claro, claro. ¿Entiendes? Entonces, es también sembrar donde se puedan dar los servicios a nivel nacional, los más que yo pueda entregarme en ese sentido para que las cosas funcionen a nivel profesional. Ok. Sí. Entonces, a nivel personal, es yo disfrutar la vida que Dios me ha dado. Espera, se debe tocar el violín. Ella está muy risuña. Dele para allá. En la parte personal, ¿qué? Disfrutar la vida que Dios me ha dado, junto con gente que yo amo, me ama. No, 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 no. De mis hijos, de... ¿Usted está enamorada, doctora? Yo sí. ¿De quién? De un hombre. ¿Qué? ¡Ay! ¿De quién está aquí? Está hecho bien, se ve bien, doctora. Claro. ¿Está bien? Sí. Mira, doctora, sin que él se dé cuenta. ¿Está bien? Mira, yo te voy a decir una cosa. ¡Estoy jugando! ¡Estoy jugando! ¡Estoy jugando! ¡Estoy jugando! ¡Estoy jugando! Que si, aunque esto esté, si no está, no está. ¡No está! ¡Ey! Entonces, hay que buscarlo bien. El tipo es elegante. Claro. De verdad. ¿Se porta bien, doctora? Saludable, muy saludable. ¡Ajá! Pero yo le estaba preguntando eso, doctora. ¡Salud! ¡O sea! O sea, el tipo es saludable. ¿Ustedes entendieron eso? ¡No manito! ¡No manito! ¡Doctora! Yo me encantaría. Doctora, ella es, digo, él está saludable. Sí. ¿En todo? Sí. Bien. ¿Qué hicieron ustedes el 31 de diciembre? Pasarlo en familia, junto. ¿Y luego? La playa, el sol, la arena. ¿No cree usted que está brincando un parte de lo que sucedió? No. Porque todo es un... Todo es para tener un todo. ¿Cómo? Claro. Fue con todo. O sea, doctora, como dicen los saludables, un completo. Un completo. Que le fue bien. ¡La bendiga! ¡La bendiga! Sí. Y después que terminó todo, ¿qué le dijo él en el oído? ¡Ay, cojo yo! Que era el mejor 31 que había pasado. ¡Él! Y ve... ¿A qué otro le digo, doctora? ¿Usted se lo cree yo? ¿Eh? No, tengo yo. ¿Usted se lo cree yo? Sí. ¿Por qué? ¡Porque yo procuro lo mío! ¿Usted? ¿Usted es psicólogo? Psiquiatra. O sea, sí. Todo junto es lo mismo. Entonces, así... Psicología... Claro. Doctora, ¿por qué otro se lo cree yo? Para que la gente sepa. ¿Usted sabe por qué? Porque yo trato de disfrutar lo que tengo y ahí. Juanita Morel, oye tú, Meren. ¡Claro! Me gustó eso, doctora. Yo vivo cada momento de mi vida. ¿Oh, sí? Sí, hay que vivirlo. Ok. Ya me dejó sin hablar la doctora. Ok, planifiquemos, meta para que sean realizables. Porque la gente dice, voy a ser millonario y no hace nada, se queda en la cama. Oye, es que si tú no haces algo diferente a lo que tú haces siempre, tú no vas a lograr algo nuevo. Entonces, las personas, la gran mayoría de ellas dicen, ah, yo quiero para este 2023 comprarme un carro. ¿Y qué tú hiciste el año pasado que no lo pudiste comprar? Si no ahorraste, ahorra. Si bebiste más de la cuenta, bebe menos. Si te compraste más disparates, comprarte menos. Si trabajaste poco, trabaja más. Produce más. Entonces, las metas son realizables de acuerdo a la acción que tú hagas como ser humano. Mil por mil, de acuerdo con usted, definitivamente. Entonces, por ejemplo, yo soy un gran trabajador. Tengo mis compromisos, ok, económicos. Pero yo quiero cambiar el carro y puedo hacerlo. Bueno, ponte para eso. ¿Cómo lo haces? Siempre llámese, tú eres un trabajador. Ahorra. Comienza a idealizar cuál es el carro que quieres. Porque tú no puedes decir, yo quiero cambiar un carro. ¿Por un macerati? Yo voy a comprar un macerati. Yo voy a comprarme un Tesla o yo voy a comprarme un Lincoln Aveguero. Un Porsche. Un Porsche. Sí, porque a ustedes los muchachos de 15 de tu edad les gustan los Porsche. Eso me gustó. Sobre todo eso, lo de 15. Yo no le dije yo cuántos 15 son. Usted me tiró un piro, usted me dijo que yo vine este año bien. Sí, 15. Sí. 15, eso no era. Dígale a él que somos hermanos porque el tigre mide 6-4. Sí, pero tiene que caerle atrás. No, yo digo el suyo que tiene 2-6-4. Corre 2 horas al día y hace 200 pechadas al día. ¿Quién? Él. Y te puede invitar él. Y usted se le sube aquí arriba cuando están haciendo las pechadas porque eso se usa mucho. No, yo me quedo mirando nada más. ¿Que usted se queda de qué? Claro. ¿Y eso? No, yo además digo cuánto puede. ¿Cómo? Sí. Oye. Yo no podría hacer ni siquiera 25 pechadas. Además, yo no llego yo creo que ni a 15. ¿Él le puede ayudar? Sí, me va a enseñar. Sí, pero yo veo como usted se me añugó ahí cuando habló. Miren. ¿Y cómo se llama el caballero? Es loca, nada más el nombre. No me diga, no me suele apellido. Ah. ¿Comienza con M? Señor. No, esa no porque es una mala palabra. No. No, esa no es una mala palabra. Mira, yo lo que quiero. No, de M, de Manuel. El nombre de Jesús. Ah, sí. Adivina. Ah, se llama Inmanuele. Adivina. ¿Adivina? Ah, sí. Ah, pero bien, Inmanuele está bien. Pero bien. ¿Él es compañero suyo o médico? De mi profesión, gracias a Dios, no. Ah, ¿y por qué? Ay, no. Yo conozco a los médicos. Ajá. O sea. O sea. O sea. Tú lo ves desde tu parcela hacia afuera. No contigo. Ajá, explíqueme. No, es que nosotros los médicos. Es que nosotros los médicos. Somos muy desinhibidos. Somos, a veces no tenemos ningún tipo de tabú. O a veces no tenemos pruebas. No, la primera que te dijo, ¿cuál fue? La primera palabra. Muy desinhibidas. O sea, ¿en su caso ha sucedido eso, doctora? Es que los médicos somos así. Ejemplo, a mí me dicen, ve acá, pero cierra boca floja. Y yo digo, no, es que para nosotros no hay nada. No se vaya la boca. Y todo, todo. No, te generalizó. No, entonces, a veces en el mundo médico no es tan fácil esa vida. Entonces, tú quieres algo como más tranquilo. Ya que tú eres rápido, tú no quieres otra cosa rápida como tú. Tú quieres como que hagan un complemento. Doctor. Entonces, el mundo médico es así. Doctor, me quedo callado. Tiene dos minutos para que usted ve ya qué debe hacer el tips principal para realizar, cómo planificar metas que sean realizables en el año 2023. Ok. Para tú planificar tus metas, lo primero que tú tienes que hacer, Isabel, qué es lo que tú verdaderamente quieres y de eso que quieres que es alcanzable. ¿De acuerdo a qué? ¿De acuerdo a qué? A tu preparación, a tu presupuesto y qué tú debes de hacer, entonces, si necesitas que esas cosas sean mejores. Entonces, ¿en qué área tú vas a aumentar tus ganancias para tú poder adquirir esa meta? Estoy hablando de lo que son las metas económicas, las metas materiales, porque también existen las metas emocionales, espirituales, la meta inclusive de salud. Hay gente que dice, tú sabes que todo el mundo dice, el que está obeso dice, no, en enero me meto en una dieta y yo quiero rebajar. No, usted no tiene que esperar enero. Usted puede comenzar su dieta el 24 de diciembre. Marlon dijo eso. Si a usted le da la gana. Y salió con un papo en la mano. Pero yo veo a Marlon un poco más delgado que el año pasado. Claro, le regalaron una faja ahí. O cuida, si le saltaron un perro bravo y Marlon comenzó a correr. Pero es así. Entonces, en esas metas, nosotros tenemos que ver metas personales cuáles tú quieres alcanzar como ente social, como ser humano, pero también esas metas económicas que mucha gente se enfoca y cree cuando dice, oye, meta, que nada más económico. Pero si todas tú debes saber que tú debes de tener el esfuerzo y la perseverancia. Así es. Y tener la visión clara de esas cosas que tú anhelas y quieres tener en este 2023. Muy bien. Vamos a un fuerte aplauso a la doctora. A la doctora Dura. Ellos se durmieron allá arriba. Está bien. Doctora Francis Baez. Psiquiatra. ¿Cómo planificar metas variables? Realizables. Ya la escucharon aquí. En breve. En la sierra de Grisanto. Oye, Grisanto, dije yo. En la sierra de Grisanto, doctora. ¿Usted le ha subido la luz, la electricidad? Ay. ¿A cada rato? Hasta 20 me llega. Bueno, porque usted es millonario. Entonces le ven en su nombre sonoro, su apellido sonoro. La doctora gana dinero. Ay, tío. Doctora, quito a nosotros y que nadie se entere para despedir. Usted está bien económicamente, ¿no? Trabajo para eso. Señores, vamos a seguir con la sierra de Grisanto. En breve, Ricardo Alcáter, aquí abogado y comunicador. Sistema eléctrico. Hay problemas. Le están cobrando de más. Vamos a saber muchas cosas aquí. Señor director Ponche, esto hace así el salario de Grisanto y ¿sabes qué? Ese soy yo. Vemos ahora.